¡Suscríbete al canal! De la misma chele, de la misma panza, ahora entendí. De la misma chele, de la modulaviciosa, porque no se te entiende nada. Mirá como me como el pancito, mirá. No puedo comer más. Pará, escuchame, comete un pan que le quiere mostrar a la gente cómo come Metal Warrior. Mirá, comete un pan. Así comete Metal Warrior, se pasa el pan por la cara y después se come la mía que le quedan en la barba. No, qué asco. Bueno, estamos acá en un viernes. Pará, te voy a hacer editar. Poní este meme porque es excelente. Ay, tío, a ver. Un chabón está comiendo y es un desastre, es un asco, ¿viste? Y pasa el mozo y le dice todo bien y está el tipo... Tienes que ver cómo está comiéndose la hamburguesa, boludo. ¡No! ¡Qué asco, boludo! ¿Viste cuando vas a comer y se te desarma todo el cheguzán? No, qué asco, ¿viste? Cuando pedís algo con palta o lo mordés y se te patina todo lo que estás comiendo con tomate... Sí, el tomate, el tomate es un hijo de puta, boludo. El que metió en el tomate, en el sándwich es un hijo de puta, lo inventó para jodernos la vida, boludo. Ahora, y el tomate y la tarta también porque te quema hasta el horno, boludo. Claro, es verdad. ¿Y juguito? No, ahí la técnica de levantarle el capó a la porción de tarta no funciona ahí. No, hablando de tarta, viciosín. ¿Hablando de capó? Me dice... ¿Me dice un bebé caposomi? ¿Me dice una tarta de choclo? Estrenamos la mazorcaca, te voy a decir, ¿eh? No sabés lo que es. Queremos ver los resultados. No, no, no es sorente con choclo eso, es choclo con sorente directamente. Hay un poquito de caca en tu choclo. Y yo voy a poner otro meme que le hice a Metal Warrior y se enojó porque... ¿Vos viste la película de Ridiculous 6? No, no la vi. Bueno, el otro día Eddie Cruz puso una foto de Metal Warrior en un show y a mí me pareció que era igual al chabón de la película de Ridiculous 6. Creo que te lo mostré. A ver si lo tengo acá, te lo mando ahora vos, te lo muestro ahora vos. Chicos, antes que nada suscribanse a Jugando con Natalia, sígueme en Facebook, en Twitter, miren el video anterior, miren el video siguiente, miren la chota. Suscríbanse también al canal de Ridiculous 6, no lo dejen a gamba, el Ridiculous 6, que está por llegar a los 500.000 suscriptores. Y acuérdense que tenemos los logros del año, tenemos que llegar a Ridiculous 6 a los 500.000 y yo tengo que llegar a los 3 millones. Dale, tenemos que subir un poco. No llego ni en pedo, che, apuren el motor. No, mentira, mentira. Aceleren el chofer que lo viene persiguiendo a la mamá de su mujer. Claro, acá lo encontré, mirá, qué buen producto. Vamos a tirar la pauta publicitaria de la Doneta, que esta semana no tengo a nadie para saludar porque nadie mandó nada. Es verdad. Pero no importa. Vamos a saludar a Perón. Así que nada. Saludos para Doneros y las donaciones tienen el link de Mercado Pago por si quieren dejar una donación para salir saludados en los videos de los lunes. Y en los videos de VicioCine en su canal también. Así que tienen el link. Vamos a hacer la misma, yo te voy a robar, voy a hacer la misma temática, me parece de... Los lunes saludan. Sí, un día saludamos ahí a los que tienen alguna Doneta para... Me parece perfecto. Me parece bien. Así que nada, tienen los links de manera independiente abajo. Así que si le quieren donar al vicio, tienen para el vicio. Si me quieren donar a mí, me pueden donar a mí. Si los quieren donar a los dos, bienvenidos sean. Nos vamos todos de puta, feliz Navidad. Y iba a decir si querías hacerla de este lado y dejamos para el final las cuatro del pelado más cáncer. Pero bueno, no importa. Ah, bueno, dale. Entonces hacemos... No, ya fue. Ya no. La negra es la más difícil, boludo. Pero va por orden de dificultad también. ¿Quién lo dijo eso? ¿Lo inventaste vos recién? Eh, sí. Bueno, vamos por la rosa, dale. Vamos por la rosa. ¿La intersection cuál? Porque tenemos que ir a una nueva intersección, eh. Me parece que sí, ya la comimos, ¿no? Pero ¿cómo lleva la intersección? A ver, para. A la dos, para. Pink Bull. Es por acá, es por acá. ¿Por la dos? A la dos, a la dos. Aquí, 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 aquí. Lima, Yellow, Light, Pink. ¿Ah, dónde está? Ah, boludo. Te estoy diciendo aquí, aquí, aquí. No, pero pensé que sos un tarado. Callate, boludo. Bueno, a ver. Acá hay un libro. Uh, pará. Historia, historia de las minas. ¿Querés leerla vos? Che, por primera vez en la vida estamos grabando el viernes de Minecraft un viernes. Hoy sí es viernes, chicos. Estamos acá. Tengo remera nueva para todo lo que me estaban puteando que me cambie la remera. Hijo de puta. No se pudo, no se pudo. Había directos, cosas que hacer. Yo no, pero... Viernes de Kakakraft. Escuchá, me avisó, sí, te pongo en el compromiso. ¿Querés venirte al directo conmigo ahora? A la tarde, a las 10 de la noche, ¿hacemos directo hoy, viernes? Para todo. Pero por ahí pasa un ratito. No voy a jugar al Warzone, pero pasa un ratito. Instalate al Warzone que va a estar Juancito. Jugá al Warzone con Juancito. ¿Cuándo un dúo? ¿Cuándo un dúo con Juancito? Nunca. El Sorete... Votudo, es que... No, fuera de joda. No tengo espacio para instalarlo. ¿Por qué instalaste la poronga esa del Valorant? No, yo no la... Estás ahí robando con el Valorant. Mirá. ¡Qué loco! Qué juego de mierda. Menos mal. Lo desinstalé, chicos. Lo desinstalé. Borré todos los datos del registro. Andá la mierda, boludo. Soy tan pobre que ni siquiera instalé la... Me conseguí la beta. Ni siquiera quise conseguir. Yo tampoco, boludo. Yo tampoco la conseguí. Me las prestaron. Me la prestó una señorita. ¿Qué onda? Me la prestó... Usted se calla. ¿Qué onda? Usted cuente ahí. No, yo no cuento nada. A mí me la prestó una amiga mexicana de México. Che, pero tú, escúchame. No tengo pico. Esperá. ¿Tenés madera por ahí? Natalia tiene novia. ¿Cómo es la ojo? No, Natalia es medio lesbiana, sí. Pero no es la novia de Natalia. El Preguntame Otra con Natalia, boludo, no respondió eso. ¿Qué pasó con el Preguntame Otra con Natalia, boludo? La gente pregunta boludes y después no viene a ver el directo. ¿Por qué se chupa un pito? Ah, no. No vinieron a vernos el GTA, ¿eh? Es verdad. Es verdad. ¡Sí, va! Feliz Navidad. Estamos todos locos. Bueno, no pasa nada. No tenían ganas. Está bien, boludo. No, no. Está bien. Porque, por ejemplo, si vos te comés un travesti, no está bien. O sea, está bueno, pero no está bien. ¿Te gusta, boludo, adentro como anoche? Ya, a vos te gusta el pito. No, no, lo dije a mí me gusta, pero no me parece que esté mal que te quieras comer un trabón. No, de vez en cuando, ¿viste? Un travesaño no viene más. No dice eso. Cambiemos de tema porque vamos a terminar hablando de cosas de las que no tengo ganas de hablar. Como, por ejemplo, lo pelotudo que soy que acabo de usar la... ¿Tenés una casting table? No, pero te puedo leer esto. Dice, you are emerging into what used to be the central mind of the civilization of Creation Lake. What the fuck? Una... Once mighty, prósperos, even rightios. ¿Qué estás? ¿Estás spawneando un bicho, boludo? ¿Qué es eso? ¿Harry Postre? It has fallen into corruption and ruin and a curse on them has further complicate the issue. Se pudrió todo. Eso es lo que dice. No, te entendí lo que vos me dijiste, ¿viste? No, 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 tiene una manija que no puede más. He knows nothing. I understand, I understand, I understand. ¿Está bien así? Básicamente, si pasamos la harina nos van a cagar a tiro. All right, all right. Dice Sillore. Escuchame, Sillore, ¿tenés pico? Sí. No tiene. Soy una persona preparada, ¿no? Bueno, entonces esto ya sabe qué hago. ¿Sabes lo que hago con el pico que me llevo del coso? Ah, concha de tu madre. El boludo viene y le pone un coso. Y le pone una antorcha. ¿Por qué no tenía pico, carajo? Ahí lo tenés. Saca la antorcha, boludo. Dale, sácala. A ver. Es un tarado. Ay, le pone la antorcha, le pone la antorcha. La saca, se muere. Bien. Muy bien. No tiene pito. Digo pico. No tiene pico. Che, Mogolico, rompiste todo. ¿Y ahora cómo subimos acá? Por la escalera. ¿Qué escalera? Ahora lo hacemos. 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 Escalera. Me maría chiloco. Ahora es cuando te ponés a abardear y te empiezan a amenazar. No, no dice eso. Che, ¿me podés ayudar, boludo? Me están pegando. Casi me hago muy bien. Espera. Ah, tengo flecha. Me están bucaqueando y tengo dos de vida. Mira, ¿me matás al pibe que tengo atrás que no tengo vida? Sí, pero no sé si son imatables. No, no son imatables. Está bien. Che, ahí hay oro. ¿Sirve algo? No, no sirve una pija. Sí, boludo. Lo podemos vender y ¿sabés qué? Nos llenamos de... De putz and fallop. Acá hay un coso, mirá, boludo. Es que estaría contento con eso. ¿Cómo? Dios mío. No, vos no, boludo. Eddie Cruz, por ejemplo. Ah, ¿no? ¿Yo no? No, vos no. Puto, compartí. Eddie Cruz, no, pobre. El Eddie Cruz. Es que a Eddie Cruz lo tildaron de drogadicto, pobrecito. ¿Por qué drogadicto? Porque cuando era directo, de vez en cuando... ¿Y qué tiene que ver, boludo? Pablo Cobar también. Escuchame. Pero no era drogadicto. La hacía, no la consumía. Ah, la porcaría se... ¿Cómo es? ¿Se toman? No, no. ¿Se venden? ¿No se toman? La porcaría se trafica, nada más. Ah, re cualquiera. Vení, ven, ven. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Chicos. No, pero ¿por qué drogadicto, Eddie Cruz? Nada que ver, chicos. No, lo estaban gastando porque apareció medio fumado en un directo. Ah, pero... ¡Ah, bueno! ¡Holi! Con los rogos minguinguí. Dice, ya la gente, este es un tará. Ya saben que vino medio... Pero bueno, viene medio así, venía escabio, pobrecito y bueno. A mí estaba borracho, no estaba drogado. No, no, no. Para mí estaba borracho, pero... No, no estaba borracho. Es así, es medio pelotudo nomás. No, 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 no. Ah, ok. Pero la gente, viste, que como dice que nosotros nos drogamos para hacer el Minecraft, dicen que Eddie Cruz... Mal, claro. La gente, o sea, la gente igual Metal Warrior, ¿no? O sea... ¿Qué ahora voy a encontrar acá? Igual, en general, siempre cuando alguien hace alguna boludez, todos dicen que estás drogado, pero... Sí. ¿Qué es eso? La droga está más, chicos. No, me cago matando, boludez, dale que me cago muriendo. Ahora viste que no hay puchos, hay un quilombo, están todos cagándose a tiro. Yo no fumo, ¿sí? Bienvenido al mundo. No, yo tampoco, pero es muy gracioso. A ver la sangre de los demás. No, boludo, postrase... Porque como no está trabajando la tabacalera, se pudrió todo. ¿Es verdad? ¿Cómo te tabacalías? No podés tabacalear. Tengo un amigo que se fue a comprar un puro y se quedó todo volado, como que nunca había fumado a mano y como no había. Se compró un duro, se compró ese. Matame al pibe. Uh, boludo, pero están repolentas. Vamos, acá hay tres spawns acá, boludo. No podés acá. Esperá, ¿dónde está la santorcha? Oh, no tengo nada, boludo. Che, ¿y esto qué, boludo? Mi drop, boludo, dejalo ahí. Que me morí 24 veces ya. Esperá. ¿Dónde carajo están las santorchas? Boludo, hay alguien que sale cada cinco segundos. Matame que voy a antorchar eso que está en el fondo. Perdón, eh. Por una ventanita que abre así. ¿Qué es eso que está contando? Boludo, encontré algo re loco. Metí la antorcha ya urgente acá. Ya, ya rompí todo. Acá es algo re loco. Ah, claro, porque está... Nos están tirando flechandas por todos lados. Sí, para que nos pueda agarrar las cosas, boludo. A ver ahí. Por una ventanita. Un rayo de sol. Una vieja antanga. La pija de Perón. Hagamos un asado. No, ¿cómo? El bebé. No juegas con el bebé con Pentomi porque podés tener un hijo así. No. No, ni en pedo. ¿Vos tenés un hijo de 50 años? Está difícil. No, me refería a la dureza. ¿A la dureza? Y bueno. ¿Sabés qué? Cuando lo tenés, lo revolea contra una pared. Y si se rompe la pared y no el bebé... No, 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 estás re duro. El hombre paré. ¿Qué se está diciendo? A ver, pibes, claro, ¿viste que los médicos lo cachetean al pibito? A ver si está bien. Si lo cuelgan de cabeza y le pegan en las nalgas. Nunca entendí por qué. ¿Por qué hacen eso? Para que llore, boludo. ¿Pero por qué para que llore? Para que entienda que la vida es una mierda. Niguén nació. Lo cagó a un apalo. Ni re... ¿Quién ha nacido? Mirá, adentro de estas piedras de mierda que están acá hay hierro, boludo. Me lo meto en el orto el hierro. ¿Qué hago, boludo? Y cocinamos el mineral de hierro, sacamos los lingotes. Y hacemos cosas de hierro, boludo. Ah, ¿es verdad? Che, pero necesito... Pará, ¿me lo robaste vos ese hierro que acabo de picar? ¿O se cayó? Sí, 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 me parece que te lo saqué yo. Ah, sos el peor del mundo. Pero no fue a propósito, no me di cuenta. No, no importa, no importa. No pierdas, no. Che, necesito un arco, boludo. Hay un arquero que me está robando. Tengo arco, pero no tengo flechas. Tomá, tengo dos flechas. Bajá al arquero de mierda ese. No, ahí está. Cuatro. Marcalo, vicio. Acá, boludo. No me dejas agarrar la flecha porque no tengo crédito. Espera, espera. Déjame la flecha que se agarra de nuevo. Tomá. Tomáte este charm, boludo. ¿Qué es esto? El charm of garompality. ¿Cuál querés? ¿A cuál querés balotear? Marcá, vicio, marcalo. ¡A dónde me tiro, vicio? Sí, ¡ah dónde me tiro! Arriba de la torre, arriba de la torre, boludo. Hay un zombie arriba. Hay un zombie. Sí, bueno, pero hay un arquero también. Bajó la escalera, se ve. ¿Se cayó? Che, ¿cómo me tomo el charm of agility? Te lo tengo que poner en la mano, me parece. En la otra, en la mano izquierda. Se rompió la gorra. Ah, te tiraste como un campeón. Sí, sí, sí. Esto de esperar a que cargue, boludo, me enferma. ¡Mirá una poción! ¡Al piso! La concha de mi hermana, boludo. ¡Oh, oh, oh! ¡Están acá, están acá todos! ¡Miñón, todos! Ah, ¿ves? Ahí está. Ahí está, costó. ¡Ufito! Pará, que estoy en coma, boludo. Eso, bien, viciosín. Me sacaste la palabra de la boca. O la pija de la... Eluminá, chicos. Sacaste la pija de la cola. No, ¿cómo? No dices. La palabra de la boca. ¿Viciosín, colegio o buñuelos? El viciosín. Vení, golo, buñuelo. El viciosín. Vení, chúpame un buñuelo. Saludos, Captain Gaming. Perdón. Da la concha de tu madre. Qué bronca, me agarré. Mirá, que no se queje que lo saludé hasta en el viernes de Minecraft. Hasta en el... ¡Ah, creepers! En todo lado. En todo lado está, Captain. ¿Qué haces, estúpido? Estoy viendo, boludo. No puedo mirar. ¿Cómo salimos de acá ahora? Y tú troleaste todo esto acá arriba. No, quería gastar algunas cosas que tenía de más. Podía haberla puesto dentro de acá, ¿no? Pero... La verdad, mirá, hay una espada. La agarré yo. Ahora dejamos esto. ¿Esa espada es tuya? ¿Cuál? Eso que se acaba de caer ahí. Ah, sí. Es mío. Se me cayó. ¿Cómo se me cayó? No sé. La drogó el peste y la agarré yo sin querer. Escuchame. Vamos a salir de acá. ¿Podemos tirar una...? A ver. Con esto lo hacemos, mirá. ¿Qué es eso? Te curé. ¿Me curaste o me curaste como la otra vez? Que tenía... ¿No se cura tirando, boludo? Se cura tirando. No, las que son de área se curan tirando. Esa no sé si de área. Pero es lesser. Fusion. No me empujes, no me empujes, no me empujes. Sos homogólico. ¡Me estás empujando! ¡Salí de acá! ¡Salí! No puedo, boludo. No me puedo mover. Qué choto que sos, boludo. Quieto, 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 quieto. No me puedo mover. Si me quedo quieto, me caigo. Ahí está. Ay, Dios. Es que me caí, boludo. Ah, ya hay un respawn. Oh, hay un respawn de boliviano. Un respawn de boliviano. No, señor. Esperá, esperá, esperá. No está. El problema son los arqueros, porque yo ya me la veo que voy todo despacito. Como que no quieren... No tengo flecha, boludo. No tengo arco. Si tuviera arco, te ayudaría. Pero no tengo arco. Es un grave problema. Dos. Ahí lo volví, tío. No, me la puso, boludo. Ah, acá. ¿Qué hace? Me cayó del secho. Me caí abajo. Oh, no. No, 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 no. Está explotando todo. Está explotando... Ah, concha de mi madre, boludo. Boludo todo al pingo. ¿Dónde está, vicio? ¿Te moriste? Casi muerto. No, pero corriendo. Ah, te pide a mí, te pide a mí. Me te pide a mí. Pará, boludo. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están mis cosas? Oh, me quemaron todas las cosas, boludo. Agarrá, 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 agarrá. Esperá, estoy agarrando con la E, boludo. Escuchame. Andá a romper el respawn. Yo te mato la araña. No puedo. Tengo uno de vida. No sé qué hacer. ¿No sos, boludo? Es esta porrona. Pensé que era voy a este bicho de mierda, boludo. Uh, perdí todo el drop, boludo. Perdí todo. ¿Vos agarraste el drop mío acá, no? No, no, no. Yo tengo lleno de alimentación. Claro, obviate. No tengo ni antorcha ni pico, boludo. ¿Qué carajo hago? Dale, macho, dale. La concha de tu hermana, puto. Está re caliente. La puta que me parió. La puta que me parió. Sos un buñuelo. Nunca se te la doy, boludo. No, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién se acuerda de la vaca de tu hermana? Soy la comadreja. ¿Qué? Se piensa que es un kamikaze. No, no. La de Jaimico ahora. Cada esquina jugada al teto. Soy el jugatetos. ¿Qué? El jugatetos. Soy la come vieja. Soy la come vieja. Soy la come vieja. Soy la come vieja. Jaimico baila y piensa que es mejor que la come vieja. Jaimico tiene cáncer unas cosas. ¿Qué? No me le dejo de puta. Pero Jaimico. Se siente como si fuera un gas. Tan feo como la B nacional. ¿Cómo pegan estos pibes, boludo? Mirá, boludo. Encima saltan. Te pegan con garlopas. Me respawné. Me pega el zombie en la capocha, boludo. La gorra me la voló toda. A la B nacional. Soy la come vieja. Me te pego a vos. Ya fue. Soy la gorda negra. Soy la gorda negra. Algo recuperé. Pero algunas cosas nomás. Tengo pico. Tengo pico. Sacaba esto, hijo de puta. La bola de 48 acá. No puede ser, boludo. La concha de su hermana. No, es que nos caímos mal acá. Tenemos que haber ido a poco, pero como nos caímos... Es que en realidad no nos caímos. Nos tiraron. Uy, puta madre. Pará, no agarres mis cosas. No, no. Yo no tengo ni las miedas. No, siguen explotando los creepers acá. Nos queman las cosas. Cada vez que explota alguno, nos queman las cosas. Yo perdí todo. No tengo nada. Ahora dividimos. Esperá, esperá. Bancame que... No, no, no. Me refiero... Ah, mirá por dónde suben, boludo. Mirá como les cabeó el choripete. Pero no tengo nada, boludo. Mi espada, mi pico. No, no puedo romper los respawn, boludo. A ver si tengo pico yo lo agarrado ahí. No, no tengo pico. ¿Tenés antorchas? Tampoco. No, ¿dónde está mi cosa, boludo? Oh, están allá a flotar. ¿Para dónde me morir yo, boludo? Dale, flotá. Quipete, mierda. No, hay un... ¿Qué es esto, boludo? Un chadón con un libro en la cabeza. Ah, me están... Me están... ¿Te gusta tu día? Oh, está. No hay bien. ¿Te acordás de la canción que era? I'm watching long. I'm my baby. She loves to dance. She loves to dance. ¿Cantás igual que...? ¡Qué estúpido! ¡Tiene mi arco, boludo! ¡No puede ser! Arra, ven y tepea también, tepea también. No, pará, que te voy a matar con el huevo al arco. ¿Para, pero dónde estás, boludo? No sé, estoy con un bicho re duro. ¿Pero no te tepiaste a mí? Ahora sí. No tengo nada, estoy en pija, eh. Uh, ¿te fuiste a cualquier lado? ¿Dónde estás? Allá, mirá. Para allá están tus cosas. ¿Para dónde? Para allá. Muchas gracias a todos los que me mandaron que era de Hans Simmel. Oh, tal pendejo de mierda este acá, la puta que los parió. ¿Cómo se llama? Capitán Gaming, boludo, el pendejito este. Tomatela. ¿Por qué, pobrecito? El, el, ¿cómo se llama? Porque re molesto, el bichito verde este, ¿cómo se llama el enano? Creeper. No, el otro, boludo. El zombillero, pero el chiquito. Está lleno de mierda esto. Ah, pero este arquero está repotenciado, boludo. Me parece que es un boss. Tiene un arco exe. Yo pensé que me había robado mi arco. ¿Qué le pasa, pelotudo? ¿Cómo me roba el arco? Arco exe más 10, boludo. ¿Cómo me roba el arco? Che, ¿no tenés un pico? Estoy, estoy tratando de juntar cosas. Estoy acá, miseriando. ¿Estás cirugiando? Sí, eso. No me salió la palabra. Cirugiado. Oh, la puta madre, boludo. Agarro las cosas y me explote un creeper atrás. ¡La puta que me parió! No puede ser, boludo. Ahí está. No te despides, boludo. Estaba tratando de romper eso con la mano. No, no se rompe, la rompe la mano. Voy a buscar mi esposa. Hola, creeper. ¡Vaga, pum! Ahí va, listo, chavo. Ah, no puede ser. No, no me sacaste nada. ¿Te te pillaste la explosión? Me muero loco. No, boludo. Estoy viendo. Vamos en el chat, todos. ¿Qué chat, boludo? Si no estamos en directo. Arre, es verdad. Ah, es un boludo. En los comentarios. She take myself, she take myself control. Yo te hago el o si querés. El verso. El verso. In the night. Boludo, escuchá, escuchá, escuchá. ¿Te acordás que el otro día yo te estaba diciendo en el directo de GTA que había una canción que yo me acordaba que escuchaba en el GTA pero no me acordaba en cuál? Sí. Que... ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? ¿Te acordás? No. ¿No te acordás de esa canción? No. ¿Esa es una canción? Sí. Esa canción Es de un chabón de un mexicano que se llama Don Cheto Y esa canción Ah, me la pasaste, sí. Esa canción es la que yo te decía y está en el GTA V en la radio. ¿En serio? Claro, boludo. ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? ¿Por qué te pintatis? Che, el... ¿Cómo se llama esto? ¿El qué? ¡Ese compa ya está muerto! Ese no está en el... No. No. ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! Arranca, no tiro. Pará, aguantá, guacho. Estaría bueno igual, ¿eh? ¿Pero por qué los mexicanos tienen esa fama de ser re loco con los corchazos, boludo? Porque todo... La verdad es que no sé la cosa... la aposta. Pero a mí me parece que porque en la época Del mexicano En la máquina de gala, del oeste Los mexicanos estaban hasta la bola Y Pancho Villa y toda esa historia Boludo, también Yo conozco a Pancho Pancho Ibañal, del deporte del hombre, ¿no? Ah, y lo amo a ese hombre Matame a Kriper que voy a quedar sin bola de vuelta, boludo A mí me gusta, ¿cuál le dice que me gusta a mí? A vos los tipos te gustan Sí, pero ese es especial Pará, pero ¿Cómo se llama, boludo, ese chabón? A Vicocin le dicen Pancho Ibañal porque le gusta el deporte Y el hombre, para ver un programa que hace Pancho Ibañal Pero viste ese tipo que Porque con la leche y lo la hay Pancho Ibañal, boludo, Pancho Ibañal Bueno, si alguien conoce a Pancho Ibañal Me lo presenta Quiero conocerlo y quiero sacarme una foto con él Ese tipo es un genio, boludo Es un groso chabón, eh Quiero un saludo para Vicocin de Pancho Ibañal Así me muero, boludo Soy Pancho Ibañal y esto es el deporte Por ahí tenemos la suerte de que algún suscriptor es el El sobrino, ¿viste? El nieto, claro ¿Cómo el nieto? Lo mataste, pobrecito Pero Pancho Ibañal tiene como 70 años, boludo No, es de Pancho Villa, te equivocaste de Pancho ¿Y Francisco? De Pancho, lo mismo Pancho, Pancho para los amigos Bueno, nada Ese compa ya está muerto No te avisaron, ¿no? ¿Estás morido? No sé, vivo tepiándome, boludo Allí está en tu casa, mirá la foto No tenemos nada Yo tengo un montón de cosas Tomá ¿Pico tenés, boludo? Un pico necesito para romper las cosas Pico tengo, agarra la espada que te acabo de tirar Ahí está Pico, 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 pico Sí Aguanta, aguanta, aguanta la trapa Vení, 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 vení Ando a cagar Tomá, vicio ¿Quieres cumplirle el sueño a Vicacin? Sí, tomá Mándenle un saludo de Pancho y Bani Gracias, querido Es verdad, es verdad Por favor, que Pancho y Bani Ya, el de Rodolfo y Bani Queremos nosotros ¿Rodolfo? No, Rodolfo ya nos saludó, boludo Es verdad, nos saludó por Instagram Y por privado encima también, ¿eh? Por privado, nos mandó un corazón, ¿te acuerdas? Es un crack, boludo Esto de verdad, chicos Nos mandó un corazón Fue la misma persona La misma persona que tuvo los huevos Para decir Papá Noel no se va a morir Mal Eh, la puta otra vez dropeé todo La concha, dropeando con Natalia Dropeando con No, boludo, la espada que me diste ya se rompió Tenía dos golpes la espada Es una rata, boludo Pensé que, mirá Te quería hacer un chiste y me olvidé Que te estaba haciendo el chiste y no te dije Porque pensé que cuando agarré la espada me ibas a decir No, boludo, esta espada aterriz a la espada, mal No Bueno, ¿por qué? La perdiste, ¿no? ¿La perdiste? No, mirá, mirá lo que pega esta espada Mirá, mirá, dejáme mostrarte Mirá, un enano Bueno, no, no pega mucho Tiene que pegar No, pará, pará Quiero mostrarte cómo pega esa espada, boludo Esperá, aguantá que voy a matar un enano Esperá porque me la vas a cagar, querido No No, me fui al pingo, eh Chau, la re quede Oh, la re quede, boludo Perdimos todo Perdimos todo Perdimos todo Perdimos todo Con mi Estoy haciendo cualquiera Estoy corriendo Estoy corriendo por todo lado Eh, volví a la mierda La tiene dura La tiene dura Te piate a mí, te piate a mí ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? No me te peo No me te peo Te piate vos No, te piate vos a mí Que estoy en un lugar clave Abajo de todo Sí, sí, ya voy Dale, estúpido Así no tengo que volver a bajar Tú otra vez No, boludo Por favor Que estoy bien Estoy vivo Tengo vida Salud Obra social Todo ¿Tenés Ode? Hippie con Ode Hippie con Ode Boludo, Ode Está más caro que la mierda En cualquier momento Oh, me llueven, boludez En cualquier momento Vamos a hospital público Y a la mierda En cualquier momento Me muero A ver qué de acá Uh, me cae Moroso es impagable Morocho es incobrable Solo negro que te roba Y no le puede cobrar Mirá, mirá Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde estoy? Mirá, mirá esto Mirá, está agitada Mirá, ¿dónde está? Pará, pará Que me estoy mandando Una de Franchella, oro Poneme la canción De Terminator Papá, pará, pará Papá Papá, pará Papá 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 Tu, tu, tarú Tu, 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 ru ¿Te voy a pasar a un cover? No, es un tiragoma, boludo Soy el bañero Más loco del mundo Soy el bañero Profesional De robotón ¿Qué te voy a pasar a un cover de? Y me te pego Me voy con vicio Y chuchúa Ahí estoy, acá Estoy al lado No, no, boludo Sos un tarado Tengo la lana Uy, ahí viene vicio Ahí viene ¿Cómo subo, boludo? Esperá Sos un tarado Mirá que había quedado arriba Me quedé muriendo Droppé la lana Todo, perdí ¡Lana! La mierda Me fui Mirá que estamos agarrando Me hicieron mierda Me hicieron mierda Mirá, mirá Soy vicio sin Ahí está Vení, vicio Mirá, tomá Vamos a curarnos Vení, tomá ¿Dónde estás? Arre, boludo Es así Es así Vé sin Ay, la tomé No, pará Escuchame una cosa Esa espada hay que recuperarla Porque es la espada del poder, boludo La que mataste al bichito No, en serio Es excelente Tiene exe más 10 Con reflex Arre que la espada No tiene reflex La tengo acá Se llama Voy no sé cuánto Cutclass, ¿no? No, esa no es No, no Es una mejor que esa Uy, estos creepers No paran de reventar Che, tengo la lana acá, eh Tenemos que romper No tengo para romper esta mierda El pico Hay que romper los respados, boludo No tengo pico, boludo No, tiene pico Digo pico ¿Qué pasa? Que estos tipos explotan tanto Que ya ¿Dónde ganas con tal Los pico, boludo? Ah, tengo uno en el inventario Arre, boludo Me morí No, me estás cargando Sí Sobo Hola, hola ¿Qué tal? ¿Se me dice bien? Acá hay un casco Un pancito Tengo una flecha Tengo una flecha Tengo una flecha ¿Tienes flecha? Métete la en el Lord, tonto Porque no tengo arco Tengo flecha Ah Esperá Es que si tuviera una antorcha Por lo menos No hace falta picarlo ¿Entendés? Le dejo la antorcha puesta Ah, que vos te mandaste hasta la mierda Me caí, boludo Me caí como un idiota Y dije, ya fue, amigo Estoy esquivando Esto lo aprendí en el Warzone Mirá Eso es lo de la parte de morir, ¿no? Lo aprendí en el Warzone No ¿Sabés que mido lo mismo que Messi, boludo? No lo puedo creer Ah, sí Suye enano, Messi, entonces, boludo No Pará, hijo de puta Al revés Messi no es tan enano Al revés, boludo No Estás un sorete No podés medir lo mismo que Messi Dale Sí, Messi mide 1,70, boludo En serio Mirá, vos medís cuánto? 1,70 Ah, donde río un maquito Callate, estúpido Uy, vos también te compaste en esa De que soy una silla gamer Dicen que estuvo parado Dicen que estuvo parado, boludo Es que no estoy sentado en realidad No, no puede ser He creado un monstruo Soy un monstruo Ay, me voy a morir, me voy a morir Ay, pará Lo hice así Claro, o sea, tipo El título del video de misiaciones De la Silla de Racer Me dieron el respaldo Nada más No hacía falta Y qué, la ruedita ¿Qué es eso? ¿La silla de ruedas? No, 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 no No, no, señor La silla gamer Sos una silla gamer No lo puedo creer No lo puedo creer El canal de la silla gamer Vamos a buscar Y me va a salir, boludo Busque No, no Uy, se huele, se huele No puedo más, boludo En serio, boludo Juego parado Es que, boludo, he escuchado Ay, estoy llorando, está feo Esperá Esperá que no puedo ¿Puedo parar, boludo? No puedo parar de llorar, boludo Esperá Ay, me morí de vuelta Esperá, escuché un poco No, es que me imaginé Ay, Dios Burazaki empezó con todo esto, eh Qué hija de puta Que te iba a preguntar ¿Quién fue el hijo de puta que empezó? No, pará, boludo Escuchame, silla gamer Esperá Busquen, chicos El canal de la silla gamer Y van a encontrar ahí A ver si podemos cambiar El canal del pibe down Y empieza a aparecer El canal de la silla gamer Un desastre, boludo Che, estoy caminando El círculo ¿Te imaginás? El canal de la silla down Me vuelvo loco No puede más No, se mezcla todo No, no Es un rebueno producto Para, tenés la lana todo esto Porque no estamos yendo Y no sé si la tenés No, no, no me estoy yendo, boludo Yo estoy buscando mi espada Mística, boludo Ah, ya se explotó 28 veces, boludo No, no explotó Si es más dura que la verga de Perón Guarda que me venen No lo mire porque Para, escuchame Pegale con la espada que tenés al pedo ahí No tengo nada Estoy muerto Acá tengo pobina Uy, me caí Ay, la silla gamer Qué hijo de puta Soy una silla gamer Juego parado, boludo Tengo el respaldo nada más No, no puede ser No puede ser Bueno, por ahí Me vuelvo loco Por ahí tenés un Un escritorio alto Qué sé yo Y te digo igual que en cualquier momento Con la silla que tengas Me parece que voy a jugar parado, ¿verdad? Es que sí, boludo ¿La quedó? ¿La quedó la gamer? Y tengo que hablar con la gente De los místicos ¿De qué cáncer? No me va nada ni, boludo No me parió, boludo No me paro de morir Gracias Le viene a decir tipo Chico, necesito una silla ortopédica Porque No sé que sí No sé, porque Messi acá Chico, Messi, necesito una silla A mí me gusta la foto de Messi Que es enano, ¿lo viste? Pero no la que es enano Porque la altura de él Sino la que lo hacen realmente Tipo, re chiquitito O sea, tipo, lo hacen Con Photoshop No sé como Qué aplicación es Que tipo, lo achican todo Le achican El pito, todo Sí, sí, todo No tengo como matar a este hijo de puta Y no me quiero morir Ah, ese es más grosso encima, boludo Quedó encerrado un sorete Si te reís un poquito, boludo Y te agarra el asma Es increíble ¿Ah, quién? A vos, si te escuchas respiración Te estás muriendo, boludo No, no, no Es el asma Es el, ¿cómo se llama? Es la risa Es el poder de la risa Oh, este bicho del orto Sigue vivo, boludo Ahí está A ver si le muere una vez Ya se lo que hace Sos un respaldo Sos un respaldo Sos un respaldo, gamer Pero sos un respaldo, gamer Claro, lo chaco Podría ser el respaldo Prefiero ser un respaldo, gamer Y no el respaldo del sillón De la vieja esta Como se llamaba La gorda de Cerralima No, imagínate ser el asiento Imagina, el asiento de la bicicleta De la Cerralima Uy, sí Uy, sí Dice El olor a vano Que debe tener ahí No, ¿cómo a vano? Ah, no Ah, pobre Cerralima Che Pobre asiento, boludo ¿Para qué pones Cerralima? ¿Suda el anillo de cuero? ¿Y a vos qué te parece, boludo? Ahí está A ver Es un desastre esto, boludo No, estoy haciendo explotar Los creepers a propósito Para ver si el daño De los creepers Le baja vida al bicho ese Que es enorme Hay brujas Andá a lavarte el culo, boludo La bruja respawnió un cubo Porque es bruja Me parece que vamos a tener que salir y volver O sea, ir a buscar ítems y volver Tengo, tengo, tengo Estoy bien Estoy envenenadísimo ¿Tenés una lana o algo? Me voy a morir No, no voy a agarrar lana Porque tengo miedo De que nos las perdamos todas Agarrá la lana y te espiárate a mí Ya fue, vení, dale ¿No? Aló, aló ¿Qué pasó? No sé, boludo Estoy esperando a que vuelvas Esperá, esperá Ahí estoy No, volvimos a la base los dos, boludo Pero me dijiste a que vuelvas Me te pide, boludo No, no Te dije mal Soy un modólico No importa, no importa, no importa Bueno, te estaba diciendo Que te tepés conmigo con la lana Y listo Ah, no, no, no Yo estaba muerto Igual no importa Porque vamos a armarnos mejor, boludo Vamos a buscar algunos ítems para Alexa, show me the timer Alexa Show me the timer Está real pedo, Alexa No entiendo un carajo Aquí están tus timers Mirá All right, all right All right, all right Estamos tomando el tiempo, chicos Porque nos cagaron a pedo Sí Loco, que dure, que dure Va a levantar el trapo Gil Pará Che, boludo Vamos a buscar ya Acá hay de todo Acá hay de todo, boludo Pará Acá hay de todo, acá hay de todo Acá hay de todo, acá hay de todo Pará, pará No me saqué Son mis cosas privadas esto Lito Ya está No, te llevaste todo Pero dejá algo por si nos morimos, boludo Te llevaste todo, boludo Literal Me voy a llevar la mitad de los quesos La mitad de los panes Para hacer unos ambushes, viste ¿Me llevo la super espada? Bueno, chicos, nada, eh Ahí tenés el mercado pago Fin Terminó el capítulo Tarata, tarata Listo Vaya ese chico No, boludo Que te estaba diciendo Re preocupado Por el tema de María Marta, boludo Porque si realmente Le huele El anillo de cuero Es Pero cómo no le va a Si te huele a vos, boludo No le va a oler a María Marta No, a mí no me huele Yo me lo limpio El anillo de cuero Sí, ¿cuándo? ¿Cómo sabes que lo tenés que limpiar? Cuando te asucio Entonces, cuando huele Cuando pica No, no Cuando pica Ay, eso es un desastre, boludo Me picó el culo, boludo Sí, boludo, pero Ay, me pica el culo Mirá Que vos tenés que colgar con el tarzanito No, no dice eso Cómo dijo Los Ayer Cómo dijo Tepiteño Así Cómo dijo Paul ayer Los cascabeles Ay, qué asco, hermano Pará, fuimos para cualquier lado No es para acá Sí, sacá, boludo No, boludo Dejá el matarme, por favor Ten el culo, conca En su espada tiene la fuerza, boludo Esa es mi espada, hijo de puta No Ahí pegame, pegame una vez No, con la espada, no con el arco Retrasado Ah, no, sos vos Si te estoy viendo que la cambiaste La puta madre Igual es de bronce o de palpa Es de perón O de madera Mirá la F que tenés acá Mirá, ahí tenés F La F Sí, pero está al revés, pelotudo No, la F se hace para ese lado No ¿Qué haces? La F Está al revés, pelotudo Porque, eh, tenés razón Vamos Dale, vamos a buscar la puta lana de una vez, boludo Pero la espada no me la diste, hijo de puto Si es mía, boludo Agarre tu cofre Dale Linebull Yellow Pingul Vamos, pingul Pingul Vamos de vuelta Agarre el cofre, boludo, la lana esta Escuchame, ¿tenés algo de comida? Porque, no, la ovejita Bueno, hay Sí, toma, toma, toma Hay una chuleta, me diste La cocinato cuando le pegaste un roscato, eh Es verdad, verdad Bien, eh, bien, Juan Bien Bien, Nati Te trajiste el arco No tengo antorcha Vamos a hacer las cosas Bienvenido Que ha parado Que ha parado, es vicioso Que ha parado Mira, qué duro Mira, qué duro Qué vicioso Es toda re duro Tenemos que hacer el disco para fin de año, boludo El disco de las canciones navideñas El año pasado la colgamos Este año hay que hacerlo Pero vamos a Ahora que tenemos todos estudios en casa Ahora cuando me puedas pasar la mini La pignipime esa La pignipime ¿Cómo se llama, boludo? Pignipime El coso externo Grabamos, grabamos todo Cada uno graba, cada uno dos Están explotando los creepers en la nuca Y no entiendo por qué Sería bueno tener Pará, quedate arriba No bajés, eh Te estoy viendo, boludo No sabés Te sigue todo el conurbano Todo el conurbano bonaeré Te voy a enseñar a agarrar la lana Pero aprendí Tepiteño2.com Mirá Hola, ¿qué tal? No puede ser Dale Mira Hola Pará, boludo Pero te estoy esperando Para hacer backup y me empujás Ah, tenés razón Morite y hacerme de backup vos a mí Y nos vamos a la ¿Por qué morite? Si tengo un montón de cosas encima Pasamelas, morite No Tenía que traer dos lana No, señor, no Usted lo puede ser Acabo de encontrar una pechera re loca, boludo Está mía, boludo Que la perdí hace media hora No, es un golden hair chestplate Acá es el lugar donde Está, boludo Es un ítem legendario ¿Ves? Mirá Acá está No lo veo Y porque lo saqué, pelotudo Pero mostámela, estúpida Si la muestran los pibes No, porque no me la vas a devolver Dale, ahí Ponela que si le muestran los pibes Y no No, eso Dame la sala Prestame la sala Que quiero ver cómo son En el boom no te hago la sala No, ¿te acordás? Prestame la sala Prestame la sala No, dale Prestame la que quiero ver cómo me quedan Ahora te las devuelvo Listo Y se desconectaban No, qué feo eso, boludo Tenía que ser un pelotudo Para prestarle la sala, boludo Boludo, te la dejé acá en el piso Vení que va a explotar Pará, boludo Pero sé que la ibas a tener vos No, te la estaba cargando, estúpido Vení No, no está, hijo de puta Acá, forro La tiré en el piso Y me la llevé puesta Cuando estaba caminando Che, no tenés flecha de casualidad, ¿no? Vos sabés que acá tengo un problema Yo me agarré la... ¿Dónde está la mierda? Tengo arco nada más Yo también, tengo arco y no tengo flecha ¿Pico tenés? No, lo perdí Tomá, tomá, tomá Te lo dejo acá en la caja ¿Y espada tenés? Sí All right All right Te dejo una ahí en la... All right Tengo la lana encima, boludo Sacame los creepers de encima ¿Tenés la lana de qué? ¡Ah, hijo de puta! La lana del final Estoy esperando para volver a ponerla en el coso Pero vos no te querés morir Pero no quiero volver No, no quiero volver Quiero llegar al final de este nivel Ya tengo la lana Ya llegamos al final Pero quiero ver bien cómo es el final No llegué yo, boludo Está abajo de todo... Voy a matar a todos esos indocumentados de ahí abajo Es que no podemos volver Porque el pelotudo de Dicio Sin No hay un olorcito a jamón, boludo Bueno, yo voy a hacer un túnel Pará, pará porque acá se amonto... ¡Uy, boludo! Te la perdiste por avaro ¿Qué? ¿Por qué? El creeper vuela la mierda Y mata a todos los zombies, boludo Es lo que estoy haciendo hace media hora Por eso estoy explotando los creepers, boludo ¡Ah, me empujo! ¡Me empujo! ¡Ah! Vete a pie justo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Correte No, correte para atrás Ahí está, pará ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! No, no, que no sé dónde estoy, boludo Ahí Una piña más y me muero, boludo Qué gana ya tengo Hay un Rigoberto acá mirándome Que no está muy copado, boludo ¿Dónde mierda estás yendo? ¡Arriba! No, sos un cabrón Pero si un pelotudo que tengo de hermano Sí Rompió Todo Y no tenemos escalera para subir ahora Yo te dije ¿Qué me dijiste? ¿Que rompiste todo? No, no, que tipo Que lo desheredes Lo desheredé, pero Le quise regalar una rodillera Imagino que estás hablando de De Matías El tercer paradiso Agarré voy a ir ¿What? Sería bueno inventar un hermano Que no tenemos MatiCraft Ah, no pensé en Matías Pero puede ser Es medio especial No, no, la que me faltaba Era tener un negro especial En casa, no No, re barrero Pobrecito, Mati Es fantástico Un negro especial Che, ¿por dónde es que venimos? Ay, me mandé cualquiera ¿Por dónde es que tenemos que venir? No, no, no Pero si lo rompí Come hortos De vergo All right, all right No sé ni por dónde venimos Estoy perdido como chupeta en el culo No, no, no Es una tiragomeada mística esto, boludo ¿Te podés dejar tepear Al único cuadradito que tengo? Gracias Me voy, chau Viernes de KakaCraft KakaCraft Uh, ¿qué fue eso, boludo? No te aprontosaurus, viejo Che, ¿escuchás eso? ¿O lo escucho yo solo? No, no No, lo escuchás vos solo Un ruido re místico Che, parece que me tengo aquí al lado Uh, sí, me tengo aquí al lado Oh, sí, me veo donde estoy Me tepeo, me tepeo Ya, está bien Pensé que me moría No me morí Estoy esperando que Mercado Libre Me traiga otra máquina Hace sándwiches No, chau No pará de comprar, boludeces Ay, Dios mío No, estoy esperando que me traigan Unas toallitas desinfectantes Que compré Y no Y Mercado Mimbre no me avisa Mercado Mimbre Es re barato Mercado Mimbre Todo Mimbre y Paja En casa somos re mimbreros Es una paja de ser escobata Exacto Estás a una paja de ser Es muy bueno Es viejo Es viejo Pero es muy bueno El otro día me contaron un chiste No sé si te lo conté Pero fue espectacular En el directo Contalo, contalo El de mamá, mamá En la escuela me dicen bowling ¿Ese lo viste? No, ¿cómo? ¿En la escuela me dicen qué? Mamá, mamá En la escuela me dicen bowling ¿Viste que era Guido Vazca Estaba con los mamá, mamá Bueno, entonces yo empecé a pedir Mamá, mamá Te mamá, mamá En la escuela me dicen bowling Y la madre dice No se dice bowling Se dice bullying Y el hijo le responde No, no Me meten todo en el culo Y me tiran contra los palos No, no, no No dice eso No Excelente Vení, boludo, ayudame Tengo la lana Estás conmigo, ¿no? Ni en pedo Está al lado tuyo Uy, la puta ¿A dónde me metí? La concha de la lona No, ¿a dónde salí? Boludo, esto no es acá ¿Por qué, hijo? No sé, hija de puta Qué sé yo Pregúntale a los pies Muy bien La puta que me parió ¿Sabés qué voy a responderte? All right ¿Cómo anda, Nice? ¿Ya murió o está vivo? Yo qué sé Mirá a Pilutuese que pregunta All right ¿Cómo anda, Jackie Chan? Bien, bien, gracias Acá tengo un polvito Que se llama Glowstron Dust Que me parece que si la entrás Queda duro El polvito del amor Ahí está Uf Medio corazón, ¿eh? Zafé Boludo, me acabo de venir Para un lugar Que parece un nivel del Doom O sea, no sé dónde estoy No, boludo Hay un rey castillo allá ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí, boludo? Yo me metí como en un castillo también, sí Che, nos metimos para cualquier lado, ¿eh? Ah, mirá No, no Pasa que el rosa Tiene otro Otro camino, ¿entendés? Tenemos que Acá tenemos que descubrir otro Otro pasaje Escuchame, vamos a hacer una cosa Para que no se haga largo el directo El video, digo Voy a ir Acá yo estoy viendo un cofre de Lend Voy a ir a meter la lana En el cofre de Lend Y si me muero Y si me muero All right Y si me muero, me muero Igual tenemos que buscar El teleport nuevo, boludo Está acá Y es este ¿A dónde? Teleport del Altar o Champion Es el teleport ¿Cuál me dio? Ender chest Ah, no, me mandó No sé cuál me mandó Uno, dos Quería ser el TP3 No, me parece que me metí en cualquiera Uno, dos El tres, decís vos Sí Sí, es el tres No Sí No Sí Sí El tres No No puede ser Che, boludo Se pone bueno esto Mirá Tepeate a mí Tepeate a mí Voy a poner la lana acá Por si me cago muriendo Vení Tepeate a mí Ahí voy Ahí voy Pará que reviví cerca No sé por qué Estoy como en un checkpoint Se pone pieola esto Mirá Ahí como quieren Mirá A ver si hay un bote Sí, papá Están los botecitos de Avedul Para el vicio Sí ¿Qué es esa luz? Es un tren, idiota Bueno Voy a ir a poner la lana Y vamos a terminar el capítulo de viernes De Kaka Craft Acá Pará que aparecía dentro del piso Pará, ¿dónde está el TP3? Ahí El PT3 El TP3 Se pone bueno, eh El capítulo que viene va a estar buenísimo Un castillo oscuro, boludo Viste Y tenemos que ir con los botes Hay botecitos No rompa los botes al pedo, eh No rompa los huevos No rompa los botes al pedo Bueno Muchachos Hasta acá llegó mi amor En este viernes de Minecraft Pueden venir ahora Que estamos haciendo un directo con VicioCin En facebook.com Barrajón Maparadizo Está el link del directo En la descripción del video Así que vengan No sean pelotuts Que vamos a estar jugando algo No sé a qué Pero algo vamos a estar obligándolo A VicioCin a que juegue Así que bueno Muchachos, nada Los quiero un montón Le mando un beso grande Suscríbanse a Jugando con la Talla Hacenme Facebook en Twitter Miren el video anterior Miren el video siguiente Miren la chota Suscríbanse también al canal de VicioCin Y si quieren dejarse una donación Pueden tener ahí Tienen ahí el enlace de Mercado Pago Así que nada Eso Le mando un beso grande Los quiero mucho VicioCin ¿Tienes algo para decirle A los negros de color? Síganos también en Instagram A mí VicioCinOK Ahí que ya llegamos a los 60.000 Casi estamos ahí nomás Nos faltan unos poquititos Muy poquititos ¿Y qué te iba a decir? Nada Y también si tienen ganas De dejar alguna donación Para ser nombrados El próximo viernes de Minecraft Pueden dejar en VicioCin también Además de nada Están ahí diferidos los links Así que les mando un besito Y nada Hasta luego Bueno, chau Chúpense una pija No, no ¿Por qué tan agresivo? Dios mío ¡Chao! ¡Feliz Navidad!